Porque aquí somos reales, tírenme por las señales, todos están en pañales Lleguen yo y los apuñales, nunca andamos sin metales, son ustedes marginales Vengan pa' poder explicarle, que es mejor que todos piren Voy a hacer que no respiren, no hay manera de que tiren No importa que no me inspire, mi gente aquí son de miles No creo que lo asimilen, mano, nunca lo fusile Que esta gente así no entiende, tú aquí estamos de mente Si te veo tan sorrente, no quiero que se la mente Pasamos a reconscientes, ninguno somos oponentes Julio, córreme esta gente, que solo tiran por redes Mándame por los capturas y fantasías de estos menores Para amor y no lo dudes, vengan pues pa' que me lloren Vacilando en todas las lunes, todos ustedes seguidores Los trajes que no son comunes Me puse para el problema, escúchame niño no te manda Que aunque no saquen mis temas, vacilen rimas muy extremas Yo sé todo lo que quiero, una noche heavy con mis nenas Vacila no me desespero, una vaina demasiado candela Yo sé como son cocuturas que el callo freezer Mi letra reales solo tiene sus raíces ¿Qué es lo que tú quieres que mi huevo te deslice? Se la que echó tú en la cara y ya te la narices Pero, ¿qué es lo que tú quieres que te pise? Haré que tu juego se traumatice Pregunta por mi pa' ver qué dices Y cuando llegan los granos quieres que le avise Esto no es para novato Se les venció el contrato Viven en la 10, pero en la 10 Es donde yo me arrebato Andan pendientes mochalos Pendientes mordelo y tocalos Nos tiran emojis en Facebook Y se la tiran de malos No pueden con mi brother, no insistan Es hora que sean realistas Nosotros si somos artistas Ustedes perras de revistas De we tenemos tres tobos Y foro un cuarto de porrita Pa' descargarla de algún modo Porque si somos velocistas